Pintando en la radio, mostrando el sonido, las pinturazas de Almondróguez. Querido Almondróguez, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien hallado. Con dos micrófonos, que estás en rueda de prensa. Quienes nos están viendo a través de la tele se ha puesto aquí dos micrófonos como si estuvieras en una rueda de prensa. Es que soy un tío magnífico. Además así puedo hablar en estéreo. Esto te da como poder. Mira, todos los micrófonos. Tengo otro micrófono. Si le quieres te le pongo. ¡Dámalo! Sí, voy a hacer un poco de ruido. Venga, ¿qué más? Póntelo por ahí, así como si fuera. Venga, así tenemos tres micrófonos. Querido Almondróguez, Alberto Guerrero, de Vives Segovia. ¿Qué es lo que nos trae para el programa de hoy? Sí, nunca se sabe. Ya sabes que esto es un salto, una moneda al aire, un salto al vacío, un salto de fe, sobre todo en tu caso. Muchísimas gracias por su concreción, por esa respuesta que nos ha dado. Lo incluiremos en nuestros servicios informativos. Ya sabes, vamos a saludar. Vamos a saludar a nuestros telespectadores de la Ocho Televisión que nos estarán viendo hoy viernes. No quiero entrar en el jardín de siempre. Hoy viernes aquí. Y hoy jueves aquí en la radio con el audio y siempre en nuestros podcast y redes sociales que son muchas y variadas. Búsquennos. Magníficas. También es entretenido buscarnos porque no vamos a dar todos los caminos marcados. ¿No te parece? ¿Quieres que pida más micrófonos? No, no, yo creo que con tres tienes, ¿no? Yo creo que con tres sí. Pero me siento un poco desnudo. Sí, llamo al departamento técnico. Sí, claro. ¿Te traigan otros tres o cuatro? Sí. Bueno. Yo me puedo traer alguno falso. Bueno, de momento tira con tres, ¿vale? Aguantad. Haré el favor. Seré un poquito modesto en esta ocasión. Ya saben que a partir de lo que escuchen en este momento, yo no me hago responsable, conseguiremos tener una ilustración, por si lo quieren tener en imagen, que comprobarán ustedes en televisión, en las redes sociales, y que rápidamente se va a poner a ello nuestro querido Almondróguez. ¿Hoy con algún tema concreto? Porque yo siempre avanzo el tema, pero hoy no he sido capaz de decir de qué íbamos a hablar. Yo tampoco. Ah, bien. ¿Sabes qué pasa? Que mi célebre... Ya nada para más. Hemos llegado al límite. No. No, pero el pedagón hace está un poco apoyardado. Es una palabra que me encanta decir apoyardado. Está en el diccionario, ¿eh? Sí. Sí, sí, está en la RAI. Y he decidido que hoy lo que voy a hacer es hablar de muchos temas... Y de ninguno. Y de ninguno. O sea, voy a pasar un poco de puntillas, porque decía, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿Se me ocurre esto? ¿Se me ocurre esto? Esto, esto, esto. Y llegó un momento en que no sabía qué decidirme. Y eran las doce y pico de la noche. Es decir, voy a dormir... Muy poquito. Que me diga lo que quiera Alberto, que yo hasta aquí he llegado. Entonces voy a poner un poquito de cara. Y yo creo que así vamos a intentar fomentar que la gente se exprese y diga, yo opino, quiero que hables de estas cinco o seis cosas que has dicho, de esto. O sea, que planteamos un reto a nuestros oyentes. ¡Venga ya! ¡Venga, mucha atención! ¡Digan cosas! ¡Digan cosas! ¿Opinen sobre, entonces? ¿De qué quieres que yo hable el próximo día de estas cosas que voy a plantear? Vale, nos vas a plantear algunas opciones. De una manera un poquito más extensa. Vale. Pues dentro de las opciones que nos va a plantear, si te parece, abrimos canal a través de WhatsApp. 6-6-9... Mientras no me hablan en canal... Eso ya veremos, depende de los temas. Repetimos. 6-6-9-5-9-7-1-6-9... No esperas que yo lo repita, ¿no? Podría repetirlo. 6-6-9-5-9-7-1-6-9-6-9. ¿6? ¿Cómo iba? 9. 24 horas al día un canal de WhatsApp directo. No hace falta que nos manden audios. Si nos mandan audios, mejor. Mejor, mejor. Voy a decir esto en la radio. Y esto es la tele, así que nos pueden mandar hasta vídeos. Pero si podemos rellenar. Ah, podrían mandarnos vídeos también, porque así de esa manera lo haceríamos en el programa de televisión. Eso estaría muy guay. ¡Ay, qué bonito! ¿Tú crees que la gente se atreverá? Un selfie-video. Sí. Selfie-video diciendo, hola, soy... Yo opino que este tío debería de capitarle ya de una vez. Pero claro, igual pueden opinar que dejes de hablar, no que hables de algo. Y no me importaría, yo me pondría a hacer mímica. Lo que pasa es que de cara a la radio iba a ser un poco extraño. Es como el programa de Gran Hermano. Tendrías que estar todo el rato describiendo las gilipolleces que hago. Y algunas son poco difíciles de escribir. Poco instructivas. Iba a decir que puede ser como un programa de reality como Gran Hermano, ¿no? Voten ustedes. ¿Quieren que se vaya? ¿Quieren que se quede? Pues vamos a hacerlo. 6-6-9. ¿Quieres que te se despelote? Pues me despelote. 5-9-7-1-6-9. 6-9. Pero he hecho en falta algo. ¿El qué? Esto, hay quienes nos ven ahora mismo en imagen, esto de... Ah, claro, yo tendría que hacer los gestitos y tú tendrías que decir el mundo se divide. Pero no, hoy no. Hoy sí también. ¡Hombre, esa es una sección pura! Eso es la verdad de nuestra vida. Bueno, pues vamos con ello, que ya hemos perdido el tiempo suficiente para que luego no te dé tiempo a nada. Bueno, pues me dejaré temas para otro día. Seguro. ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan aproximadamente 18 minutos. 18 minutos, le adicto tres micrófonos más. Tres micrófonos más. Sí, venga, voy a poner esta botella aquí como si fuera un micrófono. Tengo otra aquí, si quieres. No sé. No, no está mal. ¿Qué más cosas? Tengo un mando a distancia. ¿Quieres un mando a distancia? Venga, con el mando a distancia también. No sé qué más cosas. Tengo otro, un teléfono. ¿Un teléfono? Ponme un teléfono, ponme cosas aquí. Venga, para que parezca una rueda de prensa, de verdad. Venga, otro teléfono. ¿Qué de cosas? Esto es un poco... Conectamos todos los micrófonos. Este es el horror vacui, ¿no? Sí, sí, sí. En la radio, todo y en las cosas. Es un tipo importante. A nadie le hemos puesto hasta ahora mismo, en temporada y media que llevamos tres micrófonos. Guau. Y pocos me parecen. Pocos se parecen. Vamos a empezar, que se nos da el tiempo. Venga, dale. Pues ya, amiguitillos, estoy condenado a navegar por un tormentoso mar de dudas, y el cansancio, el trabajo y demás zarandajas me están secando el celeblo. De modo que este tema de hoy va a ser un tanto especialito. Bueno, porque hoy voy a gastar los exiguos minutillos que me roba Alberto hablando de... Chon, chon, chon... Ah, ¿qué querías? Espera, dile otra vez. Digo hablando de... Hablando de... Hablando de... Ah, me encanta el chimpún final, sí. ¿Hablando de qué? Pero, pero, fíjate, para causar más expectación, antes vamos a dar salida a nuestros más primitivos instintos y comencemos por la sección preferida de los mundo, porque el mundo se divide en dos tipos de personas. Vamos a verlas. Los que creen que el cilantro da sabor fresco a los platos, y los que están convencidos de que les están lavando la boca con jabón cada vez que lo prueban como si fueran niños pequeños que acaban de decir un taco. ¡Coño! ¿A que te voy a lavar la boca con jabón? Ahí está el cilantro. Cilantro. Cilantro sí. Cilantro no. No me condiciones. Vamos a empezar hablando de la historia del cilantro, claro. ¡Ay, qué bonito espacio! A través de una diosa. Podría ser, ¿eh? Sí. Ese espacio le dedicamos al cilantro. Unos minutos de radio en directo perdidos hablando del cilantro. Y de su diosa, de la diosa. ¿Cómo se llama? Cilantro. Ijía. ¿Ijía? Ijía. I-H-I-G-I con tilde A. También de mí es Ijía, viene del País Vasco, ¿no? No, Ijía. Ijía es una diosa griega. Ijía. Es la diosa griega de la curación, de la sanidad y de la limpieza. ¿Y por qué digo de la limpieza? Pues no lo sé. Porque cuando otorgó a los simples mortales las herramientas para higienizar nuestro entorno y cuerpo, jamás, y repito en mayúsculas, jamás, pensó que habría en el planeta tierra gente que no distinguiera el sabor a Faire y en su comida. De los que tienen el gusto y el criterio. Y aquí llegan los datitos objetivísimos que jamás pretenderán en mi vida intentar influenciar en tu opinión. Además, creo que no lo vas a conseguir porque tengo la opinión ya muy... Ya la tienes, ¿no? Ya está. A lo mejor, bueno, voy a escucharlo. Vamos a ver, vamos a ver. Nunca necesito. Venga, 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 venga. Por un lado, está la gente de los mundos que tienen tan atroz. Porciado el sentido del gusto como para deleitarse con un sabor como es el del cilantro, echando por tierra el hecho de que su palabar le alerta para no tragarse el detergente por error. Y luego está la gente bien, aquellos cuya evolución les hace aptos para la supervivencia y les provienen de morir intoxicados. Por lo que, en un ejercicio de sensatez, determinan que dicha plantita se acerca mucho al sabor de una colonia, un lavavajillas o un jabón lagarto y lo desechan sabiamente porque saben que a su lado está el perejil, que es menos asquerosito y además se le parece mogollonaco. Yo es toda la razón. Solo hago un gesto ante el cilantro. Hay un emoticono que saca la lengua. Vomitando con una cosa. Sí, 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 sí. Ese soy yo. ¿Sabes lo que ocurre? Que aquí podríamos entrar en un debate, pero es que no hay debate posible. No tenéis ni idea, el cilantro es lo mejor. No, va, es que no tenéis vosotros ni idea porque tenéis... No, pero es un debate actualizado del debate de siempre tradicional de la tortilla con cebolla o sin cebolla. Sí, pero aquí hay un dato demoledor. Es un debate friki. Es un debate demoledor y sabéis que hay ADN que nos condiciona. Hay gente que genéticamente está preparada para que el sabor del cilantro le sepa a jabón, a colonia. No lo sabías. Y hay otros que no. Entonces, a los que no, les va a aparecer una plantita o un condimento más, pero no es una cuestión de, es que sois unos asquerositos, es que nos gusta probar de todo. No. Es que resulta que estamos ahí determinados para que no nos guste. No es una cuestión baladí. Y también es que no es una cuestión baladí. Tengo que decantarme. Venga. Bueno, ya lo has dicho, pero vamos, dilo, dilo. Pues que no. Que no. Que se metan el cilantro por donde le puedan. Porque parece que me estoy lavando la boca con detergente. Pero además que se lo metan de lado, así, para que cueste. Y que hagas espuma, además. Eso. Ahí, ahí, ahí. Ya está. Cielanto. A mí me parece detergente. ¿Qué ventajas tiene de comer detergente? Nada. Es que este plato no me gusta. Voy a decir, si le echo un poco de fire y así ya me lo como. Claro, pues echarle algo que te guste. No tiene ninguna función más. No tiene ninguna explicación. Nada más. ¿Y es bueno para nada? Hombre, para los que le guste, sí. Bueno, para disfrutarlo. Sí, claro. Como la pimienta, el tabasco. Sí, pero ya sabes que hay algunas cosas. El orégano tiene componentes. El orégano y su pizza. ¿Eh? Está unida a la pizza. Ah, y la pizza, eso sí que te gusta. El tejil y el ajillo. Pollo, el ajillo. Está en todo unido. Una pizza de pollo al cilantro. ¡Ah! Eso es de alta cocina. ¿A quién hace eso, por dado? Alta cocina, ¿no? Tampoco. Ah, alta cocina. O sea, que a ti tampoco te gusta. Nada, nada. Porque somos, tenemos esa cosilla en nuestra genética. Sí, 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 sí. Ha estado comprobado. No tiene nada que ver con el gusto, sino con... Ni con la inteligencia, nada. Nada, nada. Hombre, por supuesto que la gente que no quiere el cilantro, que le sabe a Fairey, son mucho más inteligentes, mucho más atractivos. Y en algunos casos, aunque no tengan pelo, más altos. Porque dirías, con el tupé pareces más alto. Ah. No. Sin tupé. Sin tupé. Con calvos, los que no le gusta el cilantro son incluso más altos. Mira qué alto soy. Vamos, es un hecho científico. Bueno, comprobado. Esto último no lo sé tanto, pero ahí está. Pero se da por hecho. Sí. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cuánto que me queda para ver? Mucho menos que antes. Ya, ya, pero a ver si voy a plantear solo un tema o me da tiempo para dos. No, pues mira, te quedan como siete, diez minutos. ¡Buah! Diez minutos. Sí, pero no te entretengas. O sea, vamos a ver. Sí, amiguitillos. Tengo el cerebro tan apoyardado que se me ocurren muchos temas para desarrollar, pero a la vez, y por eso lo de tener el cerebro apoyardado, no tengo energía vital para desarrollar ninguno de ellos de momento, por lo que se me ha ocurrido hoy exponer ante los medios varias opciones y espero que entre todos me ayudéis a elegir el tema para el próximo día. Número one. Tema uno. Tema uno. La tecnología y sus malditas actualizaciones interminables. Sí, me pareció interesante. ¿Por qué? No. ¿Quién no tiene un aparatito? Que continúe a ese ordenador o teléfono que de repente te diga, actualizad. ¿Y cuándo actualizan? Cuando no quieres. Es que me está pasando a mí ahora, ¿eh? Ahora mismo se está actualizando. Míralo. He tenido que pararlo porque me ha pedido una actualización, es verdad. Por eso no has podido ver si Ijía era una diosa real o no. Pero lo está viendo, la gente de televisión me está viendo tras de Aries que ha salido, se actualizará en un minuto. Pues a eso vamos. Vamos a desarrollarlo solo un poquitín. Venga, un poquito. Las actualizaciones de software, ese maldicho que siempre aparece en el momento más inoportuno. Sí, tú y yo sabemos cuál es ese momento ahora. Ahora mismo, mira, lo está viendo. Ese en el que tenías que haber guardado el documento, pero no creíste que fuera necesario crear el hábito del Control S cada 10 minutos y ahora te arrepientes más que cuando pensaste que era buena idea lo de emular tus años mozos e intentar flipar a tus sobrinos haciendo un grave consumo no patín y acabaste en el dentista intentando que te reconstruyeran los dientes de la mandula sin por yor. O la terrible batalla, que también ocurre. Ya no estamos hablando de actualizaciones, sino de la tecnología constante para recordar contraseñas. ¿De verdad que necesito una contraseña diferente para cada aplicación o cuenta de red social? 15 caracteres, un símbolo jeroglífico egipcio o cuanto menos klingon y una gota de sangre de bebé nacido en el susticio de invierno para poder acceder a algo que, por cierto, seguramente no voy a poder disfrutar porque estará actualizándose el dispositivo. Yo así me siento, lo acabas de describir perfectamente. Sí. Porque nunca acierto. No. Siempre me falta algo. ¿Y qué me falta? La mayúscula, el número, el símbolo. Y en algunos no te piden nada de eso, sino cuatro numeritos y en otros dicen, no, 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 es que tienes que meter un símbolo extraño y luego lo metes y en otros te dicen, no. Claro, ¿y cómo se llama lo otro? Que te hacen una prueba esta de a ver si eres de verdad o no. Ah, sí, para que si eres un robot. Sí, sí. ¿Sabéis que la IA solucionó el problema de meterse para ver si eres un robot o no? O sea, que tú eres peor que la IA. Bueno, pues la IA contactó con un servicio que hay para... O sea, un servicio externo de gente que te va a atender a nivel informático. Entonces le decía, es que mira, te voy a mandar la captura de pantalla de esto, no, de lo que me sale, porque necesito que me ayudes para localizar los gatos en las cinco o seis imágenes. Y resulta que el tío le dijo, oye, pero yo no puedo hacer esto porque estaría incurriendo en tal cual. Y la IA lo resolvió diciendo, es que soy invidente. Ah. Porque cuando le preguntó, no serás una inteligencia artificial, que estás... No, 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 soy invidente. O sea, que la IA sabe engañar, sabe mentir. Bueno, necesitaba conseguir algo. Y atravesar la mentira. Claro, en el fondo no estaba mintiendo. Claro. ¿Acaso no es ciega la IA? ¿Tiene ojitos para verte? No. Ah. Podría tenerlos. También podría ser, pero no es el caso. Bueno. Dos. Sí. Las tendencias absurdas y los retos gilipollescos en redes sociales. Y aquí voy a pedir tu colaboración porque cuando te haga un gesto increíblemente sensual y viril como es el mío, así, tú vas a tener que poner uno de los archivos que te he mandado. La otra vez lo hicimos con Romayo y Julieta y los amantes mariposas. Y nos salió regular. Salió muy gracioso. ¿Qué coño? Pues dale. Yo tengo aquí un montón de cosas. Venga, vamos a por ello. Venga. Todavía no. No. No ponga ninguno, ¿eh? Vale. ¿Se ha actualizado? A ver si ahora no lo voy a poner. Sí, lo tengo. Los desafíos virales. Cuando vivimos como nómadas, como cazadores, recolectores, cuando la valía de un ser humano determinaba su supervivencia o no, era cuando la selección natural determinaba que ADN era más válido. Lo de los que odian el ciantro está dentro de los más válidos, por supuesto. Pero a pesar de que pensamos que en nuestra sociedad actual no existe la selección natural, no podemos estar más equivocados, ya que para eso nuestro amado Odín creó las tendencias en las redes sociales. Esas gilipuertices que pululan por internet con nombres en inglés y que seleccionan la cantidad de neuroras que pululan por el célebro. Empezamos con la primera estupidez. Milk Crouch Challenger. Sí, a ver, mi inglés es segoviano. Algo de leche. Sí, entonces, ahora con mi gesto sensual, vamos con él. Milk Crouch Challenge. ¡Qué bien está hecho! Claro, pero está guay en inglés, pero vimos que lo de Romeo y Julieta quedaba en el último. Depende del idioma. ¡Aquilosito! Bueno, hay veces que queda guay, pero en este caso, vamos con el francés, a ver cómo suena, si suena bien o no. Le défi de ques de la... Es que cualquier cosa te pueden estar insultando diciendo, la madre que te parió me voy a cagar en tus muelas, y te dicen con gracia, ¡ay, qué guuto, guuto! Pero tienes que poner los morritos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta cosa, la Milk Crouch Challenge, consiste en intentar caminar sobre una pirámide de cajas de leche sin caerse, pero donde la mayoría acaba estrellándose contra el suelo y visitando urgencias. Yo he visto vídeos, nadie acaba bien. Todos se esloman como gilipuertas. Selección natural. Perfecto. Cuanto menos imbéciles haya por el mundo, mejor. No soy políticamente correcto, y tú lo sabes. Ya, ya. Vamos con la segunda. Por eso tardas en escapar de aquí, porque... Venga, dale. Outlet Challenge. Y dale. Outlet Challenge. Lo dice bien, claro, claro, como es inglesita. Sí, inglesita, pero tampoco me... No, no, no. Y aquí estoy pensando, ¿y si lo ponemos en otro idioma con un poquito más de gracia? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Sfida dell'Outlet. ¡Ay, qué bonito! Esto es italiano. ¿De dónde viene el italiano? Como yo he estado en Roma, vamos a ponerlo en latín. El romano. Éxitus Provocare. ¡Oh, qué bonito! Queda mucho mejor. Éxitus Provocare. Y no solo eso, sino que encima la voz la han puesto mucho más... Sí, sí, una voz muy potente. Esta inteligencia artificial, sí, qué bonita. ¿Cómo es? A ver, bueno... Éxodus. Sí, sí, sí. Éxodus queda muy bonito, mira. Éxodus. Éxitus Provocare. Éxitus Provocare. No, Éxodus. Quería yo ver una serie de televisión, pero no. Éxodus. ¿En qué consiste esta gilipuerte? Pues... En gente tratando de crear chispas al meter monedas en el enchufe espacialmente conectados. ¿En serio? Sí. No tiene líquido. Es una gran idea para eliminar neuronas. Ya que tienes tres, ¿qué más te da? ¿Tener dos o una? Teniendo tres, pienso que me sobran dos. ¿Para qué la usan? Por si se les carga la cabeza. Voy a descargarme de dos. Vamos con otra. Venga. Bird Box Challenge. Algo de... Me acajaré un pájaro. Sí, algo para ahí, sí. Bird Box Challenge. Vale, bueno, porque tú lo dices. Será que así se pronuncia. Claro. Pero vete a saber, porque eres una máquina. ¿Y qué pasa si... Lo decimos en el idioma del chino tradicional, en el de los amantes, pariposas, que a mí me flipó que sonaba todo guay. Todo bien. Vamos a ver si es verdad. ¿El mandarín? Es chino tradicional. Chino tradicional. Niao Xiang Xiao Zhan. Niao Xiang Xiao Zhan. Es que suena guay, tío. Es bonito. O sea, solamente por eso, este reto tiene que ser guay. Lo sé. Pero estamos hablando de retos gilipollas que... Y peligrosos. Sí, casi siempre. Porque está inspirado en la película Bird Box. Es una película de Sandra Bullock. ¿Qué hacían esto? Que hay una especie de virus en el que la gente, si oye o ve algo, no sé qué, se suicida. Que yo no he visto la película. Sandra Bullock es Sandra Bullock, ¿no? Sí, pero yo lo digo en castellano antiguo segoviano. Sandra Bullock. Bullock. Así que tienen que ir hasta no sé dónde y van con los ojos vendados haciendo cosas cotidianas como remar por un río, que es muy cotidiano, para un bosque, que es muy cotidiano. Entonces, eso hacen los participantes de este reto gilipollasco. Hasta tal extremo que hay gente que ha llegado a hacerlo conduciendo con los ojos vendados. Bueno, bueno. Con los resultados evidentes que todos sabemos. ¡Siguiente! ¿Cuánto me queda? Dos minutos. Así que no voy a poder seguir más que con este. Cierra este. Y venga. La semana que viene seguimos. Temporada dos. Ahora recordamos sobre lo que tenemos que votar. Benadryl Challenge. Dale caña. Benadryl Challenge. Y aquí he dicho, ¿por qué no vamos a escucharlo en Africans? Giremos. Venga, dale caña. Benadryl Challenge. Venga. Pero es que suena alemán. ¿A que sí? Es que es... Ah, claro. Suena como alemán. Sí, sí. Pero así que lo vamos a dejar para la próxima. La próxima la vamos a escuchar en su inglés nativo y luego en alemán para ver si africán y alemán tienen cosillas. Porque tienes como... Es como un... Pero es algo como fuerte. Bueno, pues esto se simona... No, draw. I don't. I don't. Es un poquito. Sí, es muy alemán. Bueno, pues esta estupidez es la de tomar altas dosis de antiestamínico Benadryl. Sí, para provocar alucinaciones. Y esto lo hace la gente por redes sociales. Son gente que aspira a evacuar por la cisterna las pocas neuronas que tiene también. Ya. Y porque piensan que tienen de más. Mira, más de dos es mucho. Así que... Quítame una o dos. Que se me carga la cabeza. Sí. Y vamos con el siguiente, que es el número cinco, el que va a ir luego en alemán. Empecemos con el Skull Breaker Challenge. Eso tiene que ser en alemán. Skull Breaker Challenge. En alemán tiene que ser muy brutal, ¿no? Vamos a escucharlo. Lo escuchamos en alemán. Venga, vamos. Skull Breaker Herausforderung. Es que es un poco decepcionante, ¿verdad? No, no esperamos... Sí, esperamos otra cosa. Esperamos más dureza. Vamos a ver. Skull Breaker Herausforderung. Sí, no me gusta. No, no. Ha sido un poco decepcionante. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta cosita consiste en que dos personas hacen saltar a una tercera mientras le patean las piernas. Ah, bien. Y, evidentemente, se pega una talega que te cagas. Y casi siempre va con la nuca en la cabecita. Dicen, si tenemos tres que reboten mucho en el cerebro, tiene que dar cosquillitas. Y me queda un minuto. Un minuto. ¡Ja! Un minuto. Último. Entran los informáticos. Último y rapidísimo. Fire Challenge. ¿En inglés? Fire Challenge. En Klingon. No lo tengo. Así que lo voy a intentar pronunciar yo. Hat, be, chug, nub, puh. ¿Eh? Es que eso es Klingon. Sí, gente prendiéndose fuego y tratando de apagarlo rápidamente. Mira, hasta aquí, señor juez, acaba mi alegato. No tengo nada más que decir. No puedo entrar. Para un misantropo como yo, que hay 8.000 millones de personas, le vienen bien las estupideces por redes sociales. Entonces, ¿qué votamos a través del 6, 6, 9, 5, 9, 7, 9, 6, 9? De momento 2, la opción 1, que era la de informáticos, y cosillas están así, actualizaciones, y luego las tendencias a tur surdas y retos gilipollos y cosas. ¿Quieren que hablemos de los retos el próximo día? ¿Quieren que hablemos de las actualizaciones en redes? Eso. Ahí está esa ilustración. Les hacemos la pregunta, ponemos esta ilustración. ¿Sobre qué hablamos nosotros hoy? Somos tú y yo intentando pensar qué vamos a hacer, pero de todos modos tengo más tendencias. Cinco segundos, nos vamos, les dejamos con los servicios informativos. Síganos en la televisión, estamos los viernes. Chao. Qué bueno. ¿Cuántos temas tenías? Tengo más. Tengo compras online y sus engaños. Pues si quieres estiramos, la semana que viene damos más opciones. No sé si. Desarrollo un poquito, como he hecho estas. Es que tengo tres, cuatro, cinco, seis más. Compras online y sus engaños. El fitness y las modas de ejercicio. La obsesión por la comida saludable. Las instrucciones de productos y su lógica. ¡Sobre! ¡Eso ha quedado grabado! La madre tiene para... ¡Eso ha quedado grabado, pero da igual! ¡Pero es un dibujo de mierda! ¡Qué tal vez! ¡Me cago en diez, tío! ¡Ah! ¡Que no, no, déjalo, déjalo! Que vas a joder aquí el... ¡Eso ha quedado hasta abajo! ¡Eso pasó! Una vez en la obra, estábamos haciendo obras en mi casa. ¿Sí? Mi mujer y yo. Y acababa de cortar una cosa de... ¿Por qué no tenemos que dar? ¿Se habrá grabado? Si, lo tenemos grabado. ¡Ah!